Se ve una chota Se me acaba la batería Bobby, escúchame En mi canal hay mucha gente que me tira beef por mis puños ¿Por qué? Porque dicen que mi mano es mano de bebé ¿Mano de bebé? Yo no sé qué opinas tú, pero podemos hacer una comparación de manos ahora Primero comparemos A ver Creo que la mano de él es un poquito más grande Ah, no, esto es lo que me voy arriba Ah, no, sí, es más grande Ya, pero el puño Bobby, el puño que es lo más importante Muestra tu puño ¿Ya ves? Amigo, es igual, mira, compara Yo lo veo igual, amigo Acércalo bien a la cámara Bobby Puñitos de bebé No, no Mira, esto te parto así Opinante mi puño, mi puño sí está bien Compara, comparen Listos para la velada 5, Cap La velada 5 Y tenemos en el ring a Capitán Gato y Bobby Craft Por un lado, en el lado azul, tenemos a Bobby Craft Y en el lado rojo tenemos a Capitán Gato Tres, dos, uno, ten Toma crítico Ok, toma, neutral Me saco el escudo un Breaking 3 ¿A quién les gustaría que yo me enfrente si estuviera una velada? O sea, ¿a dónde dicen? No, no No, Chabón es muy alto Ahora quiere, o sea, no sé qué le hiciste a Star No sé, amigo, no sé qué tiene Me cae mal Contra Magma, no, Magma me rompe No, ¿saben cuál estaría bien? Star contra M Pero a mí es muchísimo más alta que yo Yo solamente digo Ojalá que no tengan la mala suerte de cruzarse conmigo en la calle ¿Por qué te ríes, Bobby? ¿Por qué te ríes? Ojalá que no te... Mira esto Ojalá Eres un gato No Ojalá que no tengan la mala suerte de encontrarse conmigo en la calle Amigo, por favor, Bobby contra Pollo Frito Sí, también leí esto ¡Pollo! ¡Ojo! Espera, Pollo, Pollo Pollo vive metro noventa, creo ¡Oh, no! ¡Pollo! He visto sus... Luego me salen sus shorts Tienen su máscara Y el bro es como un pollito aquí Y el bro es así, ¿no? Es un gran rostro No, Pollo es un tanque, es un tanque ¿Qué hemos contado si hemos probado tu cama? Me ha sonado muy mal, amigo Vamos a ver ¿Cómo sentiste mi cama? Estaba muy suave, amigo Estaba muy suave y me senté Y activó el coso que se mueve Y empezó a vibrar, amigo Y como justo yo estaba sentado O sea, no estaba echado Estaba sentado Pues me tembló el poto Y eso estaba bueno ¿Sentiste bien así las vibraciones? Sí, amigo, sí Pero, o sea, es muy cómodo O sea, yo creo que cualquier persona que se siente ahí Muy, muy, muy rico De hecho, Star también estuvo ahí Sí, también ¿Qué tal lo sentiste? Cuando empezó a vibrar ¿Es la mejor para Star? Claro, vas a dormir hoy en esa cama ¿En serio? Sí ¿En serio, Bobby? ¿En serio? No me lo puedo creer Entonces te activarás tu vibración Yo creo que, yo creo que sí Pero, pero me lo pones tú Porque yo no sé ponerlo Yo te enseño Tú me lo pones, yo estoy Hoy comemos tacos Por ejemplo Ya, te estaba pensando En ir a eventos así Parece que tengo un outfit de Roblox ¿Cómo? Un outfit de Roblox Star parece intento de estética Ok, ¿quieren ver la primera vez de Bobby? Va a tener Bobby Su primera vez Como nosotros ahora La primera vez de Bobby, hermano No puedo creer Sácala porque la tiene helada, amigo La tiene helada La tiene helada La tiene helada Y ahorita se va a calentar Acá la tenemos La mismísima No saben lo que costó pasar por aduanas esto Esta es una inca cola chiquitita, Pepe Vale, esta es de 300 mililitros El tamaño de la mano de Star Los peruanos estarán orgullosos Ostras, es jugo ¿A qué huele? Me huele a uva ¿A uva? A uva A jugo de uva Guau, guau Guau ¿A qué sabe? Esto es muy diferente No, si sabe a chicle Traje a mi gato también Oye, ¿cómo se llama el gato? El gato no tiene nombre por ahora No tiene nombre, pero eres tú Eh, bueno, entonces se llama como yo Emma Gato Cap, eres alérgico a los gatos Eso no lo sabía Sí, soy Capitán Gato Y soy alérgico a los gatos Ok, chat Es la primera vez que estoy mostrando mis ojos ¿Qué opinan de mis ojos? No, mira que también tengo ojos de bebé Porque si ya me mato Mira lo que son estos chicos Son ojos de matón Este tipo ha jugado Squid Games 3 Ojos separados ¿Qué carajo? Bueno, chat Queda un minuto para que este directo termine Y nos vamos A dormir a la cama de Bobby ¡Vamos! ¿Qué hacemos? Nos lanzamos todos a la piscina ¡A la piscina, vamos! Cap se va a la piscina ¿Qué hace? ¿Qué miedo? No, me da mucho miedo si está así Eso es todo Espero que les haya gustado el stream de hoy No olviden de que se pueden suscribir ¡A la piscina, Raúl! ¡A la piscina! ¡Y se disfraza a Cap! ¡Es muy divertido! Todos están disfrazados Ok, dejemos acá para el final Primero Y entra la pijama más aburrida Magma Boy ¡Bravo! ¡Pollos fritos! ¡Eso pollos es increíble! La siguiente persona es... ¡Capitán Gato! Solamente quiero decir a Tene esto que me obligaron Ven amigo, ven ¡Ven! ¡Se partió de los fritos! ¡Ven! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡What the fuck! ¿Por qué no le pusiste? No lo quería así ¡Porque no soy furro! ¡Por eso lo quería! ¡Pero el de Tene esto no tiene cola! ¡Yo no soy furro! ¡Me inventan que tiene cola! ¡Es un dragón! ¡Pero es que no soy furro amigo! ¡Yo no tengo cola! ¡No me ponen a hacer una foto! ¡Dios mío! ¡Amigo! ¿Qué? ¡Todos juntas! ¡Foto! ¡Me quedo un poquito grande! ¡Se lo valo! ¡Y lo que me molesta! ¿De qué te pasa? ¿Estás bien? ¡Es que yo no quiero ser tierno! ¡Y esto no ayuda a estar! ¡Siéntete intimidado! ¡Siéntete intimidado! Las patitas de un gato Voy a tomar agua Ahorita venga ¡Fueré! ¡Oh! ¡Me pisa! ¡Ah! ¡Amigo! ¡¿Qué más quieres?! ¡¿Qué más quieres?! ¡Amigo, me piso! ¡¿Qué más quieres?! ¡Talquílalo! 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 ¡Todo tuyo! ¡Todo tuyo! ¡Mira amigo! ¡La mano de mi nombre! Mezcla la harina para galletas La mantequilla Tenemos mantequilla ¿Tiene una moneda señorita? Bueno ¡Uno! ¡No! ¡Mantequilla amigo! ¿Tiene una moneda señor? ¡Papoyamos! ¡Sí! ¡Claro que sí señor! ¡Bájalas el bowl! ¡Ahí! ¿Qué están haciendo? ¡No sé ya amigo! ¡No escucho un carajo con esto! ¡Si no quito todo esto! Ok, ya no se va a ver tan cool Te vas a ver más estúpido Así que mejor no ¿Verdad que explota el microondas? ¡Este es la mantequilla! Buenas, me saludan Me halla ilusión Dino Dan Dino Dan ¿Quién es preza rosa? ¡Puede preza rosa! Dicen ¿dónde está el ternurín? ¿El ternurín? ¿Qué es eso? El cap Ah, aquí ¿Pueden posar para la miniatura? ¡No! ¡No! Porque tengo unos chocolates en la mano Bueno, en contexto del chat Lo que pasa es que hace 15 minutos dijimos El que se mueve es gay Y bueno, ahí están Yo no estaba jugando Porque estaba con tu cámara ¿Qué le vas a poner? 3PM Oh, eso parece una M Voy a poner magma, güey Son tres No le voy a entrar ¡Ah, verdad son tres! Amigo, ¿es léxico? Es que de acá parece una cosa ¿Qué es eso? 3PM Como somos tres en el grupo El que se mueva le gusta estar menos magma por su pastel Con pollo Ellos son el 3P Y yo soy M Tres pitos y medio Porque soy VTuber Oye, magma ¿No tenías que voltear el pastel en una charla? Porque ese es el fondo del pastel ¿Y por qué es así la interrogación? Porque no sabemos ¿Qué no sabemos? Bueno, no sabes Ok Despierta 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 Que el día amaneció LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Ay, le ganaron plata Amigo, dale acá, presume, presume Acá, ¿te imaginas que nos hagan un arte furro? Tipo a tú y tu gato así, y a mí así Y así, como furro así O sea, que nos hagan un arte así y un furro Pero furro, así que a un furro diga ¿Está el que está al lado tuyo es el oso de peluche? No, es Alfredo O sea, Alfredo está allá Qué bueno, amigo No entiendo por qué Alfredo Mucha ropa, pollo ¿Me la quito? No, no, no ¿Qué creías que estaba desnudo? Es que el amigo Bagua ¿Bagua sí está desnudo? Sí, amigo Espero que les haya gustado el stream de hoy Los quiero mucho, adiós Gracias, Star Adiós El que se mueve es gay Me quedé en una pésima posición Se mueve un pollo Sí, a mí me vale pija ya, pagamos todo Antes de irme quería mostrarles estos regalos que me dieron los chicos de Estambul Literalmente me regalaron una caja llena de productos de Estambul Guys La gran mayoría son aleatorios como estas ruletas de Estambul Pero en la vida real Por lo que bien, antes de abrirlos Quería recordarles que coloquen el código CAPITAN Ya que todos los que coloquen el código CAPITAN Van a estar apoyándome muchísimo Y poder participar en el sorteo de un Discord Nitro Por ejemplo, en el video de hoy se lo ganó Rumi Así que felicidades Rumi, acabas de ganar Discord Nitro Si tú también quieres ganar Discord Nitro Solamente coloca mi código CAPITAN Y envíalo en mi Discord Tienes el link en la parte de abajo Ahora sí, vamos a abrir los regalos Ok, Estambul Guys me regaló todos estos juguetes exclusivos Solo se han fabricado unos pocos en todo el mundo Y hoy se los voy a mostrar Ok, primero que todo me regalaron estas cajitas Con algunos personajes de Estambul Me dieron 5 de estas Y traen varios personajes En esta primera caja me tocó ¡Ojo CAPIBARA! Ok, esta es la primera skin que tenemos Bien, vamos con la segunda caja Y nos tocó ¡No me lo puedo creer! ¡Una skin legendaria exclusiva! Este es todavía mucho más raro que el anterior Bien, bien, bien No quiero gastar toda mi suerte en este video Por lo que Si les gustaría que siga abriendo más cajas Dejen su like y un comentario en la parte de abajo Y de esta manera voy a poder pedirle a Estambul Guys Que me siga enviando más regalos con más juguetes Ahora sí, mi nombre es Capitán Gato Lávense el voto Y nos vemos en la próxima ¡Adiós!